Me estoy enamorando Hoy mis ilusiones vuelven a vivir Y siento que como yo se muerde al sentir Que un beso mi deseo desborda dentro del corazón Siento que me estoy enocrando igual tú aquí en mi corazón Cada momento que vivo junto a ti Y solo quiero entre tus brazos Vengan a amanecer Noches de pasión Fuego que enciendes con el roce de tu piel Con cada beso entre tus labios como miel Noches de perojo Pero termo el semín El mato decando igualus Rápido